Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo brillante De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra de mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo brillante De mi desencanto y desesperación Yo Yo Gracias por ver el video